Música Mi nombre es Edilmer Sánchez Pérez, soy de la Colonia 7 de Octubre. Mi nombre es Jesús González Flores, de Ejido 7 de Octubre, del municipio de Ángel Alvino, Corta Chiapas. Mi proyecto es apicultura, lo que es apícola. Pero nosotros escogimos el proyecto de apicultura porque en el café ya no podemos trabajar por la enfermedad que hubo en estos tiempos. Bueno y nos hemos dado cuenta que este proyecto de apicultura es muy bueno y nos da muchos beneficios. Música Aquí tenemos este cuadro, es de miel. Lo dejamos a un lado. Nos sentimos contentos que ustedes nos tomaron en cuenta. Gracias que se acordaron de nosotros, de nuestro ejido. Estamos muy agradecidos con ustedes. Y más con esa poquita de miel que ya tenemos, es algo para nosotros ya. Bueno, es un comienzo. Y espero que esto siga subiendo hacia adelante y que con el tiempo no sean 10, 20, sino que sean más, el doble. Nos gustaría, este, bueno, aprender más de la apicultura, reproducirla, crear reinas, hacer núcleos y todo. Bueno, muchas cosas más que nosotros no sabemos. Que esperamos que con el tiempo sí aprendamos. Por la capacitación aprendamos.